Hoy es un día muy especial para nuestra gestión y nuestro trabajo diario. Nos encontramos aquí para celebrar la puesta en valor de un importante espacio de nuestro casco histórico que a partir de hoy llamaremos Plaza del Agua. Este espacio fue pensado no sólo para renovar nuestro querido barrio Tanque en el marco de 60 años, sino también para que los niños de todas las escuelas puedan venir y entender la importancia y el cuidado de nuestro recurso más preciado, nuestro agua potable y los acuíferos que nos lo brindan. Aquí podrán apreciar desde la extracción hasta la impulsión y el clorado. Este puesto en valor no sólo representa un hito significativo en nuestra gestión, sino también un paso adelante en la continuidad de nuestros esfuerzos por la humanización de la obra pública. Debo admitir que por los inicios de nuestra gestión y desde una visión puramente técnica, no terminaba de entender qué significaba una obra pública humanizada. Y hoy, después de casi cuatro años acompañando a Franco, pude entender perfectamente su cometido. Porque más allá de la infraestructura, lo que realmente importa son las personas que viven y disfrutan de esta ciudad todos los días. Porque he podido apreciar cómo un barrio se transforma cuando se invierte en obras para todos, especialmente en la mejora de sus espacios verdes. Este espacio es una continuación de nuestro esfuerzo constante por crear lugares que reflejen la identidad de nuestra comunidad y que promueven la interacción y el bienestar de nuestros ciudadanos. Es el resultado de escuchar a nuestra comodidad, entendiendo sus necesidades y su opinión, introduciéndolos en obras que marquen diferencia en sus vidas. Esta plaza no es un proyecto aislado, sino parte de una visión más amplia. Y continuaremos trabajando en proyectos que fortalezcan la cohesión social, fomenten la sostenibilidad ambiental y mejoren la calidad de vida de todos nosotros. Continuaremos buscando maneras de humanizar la obra pública en cada rincón de nuestra ciudad. Quiero agradecer a todos los que han contribuido en hacer realidad este proyecto y a quienes nos acompañaron durante estos cuatro años de transformación. Pero nuestro trabajo no está terminado y estamos comprometidos con el futuro y con seguir construyendo una ciudad que sea un orgullo para todos nosotros. Espero que todos disfruten de este nuevo espacio y que lo cuiden como un tesoro de nuestra comunidad. Sigamos avanzando juntos para construir una ciudad que refleje nuestros valores y nuestras aspiraciones. Muchas gracias y que esta plaza sea otro símbolo duradero del compromiso continuo con nuestra jefe general de eso.